hola amigos como están el día de hoy les traemos esta presentación un disco que cumple 40 años es el disco bill wayman de nuestro queridísimo y extrañado bajista es una edición limitada en color salió hace un par de años por ahí en 2018 me parece 2017 podemos ver que respeta el arte el arte original ride on baby a new fashion nuclear reaction vision jump up come back to sun que es de las más sonadas sí sí y suizo en rockstar es un disco clásico para los que nos gustan los discos solistas de los running stones y pues vamos a ver qué viene con el arte interior el inner slip con las letras y los créditos podemos ver aquí el lado b y el lado a es un muy buen disco bill wayman si se caracteriza por hacer buenos discos solistas y podemos ver que esta presentación es un un color púrpura está está muy bueno está padre este disco me lo mandó una gran amiga de ya ya más de 15 años de amistad andaba por allá y se pudo hacer este de este disco de londres para para méxico para el catepec estado de méxico les mando un abrazo cuídense mucho disfruten la discografía solista y también de los rolling stones no olviden darle like suscribirse y comentar